No salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte qué me hace sentir Como si fuera el verano y el verano no existirá Cómo se separe todo Y con esa sorpresa de cambiar la vida Mirar los pies aquí y yo no puedo contemplar Que no sé si es la que me ama Y con mi arte Esos ojos que me dejan el miedo Cuando sí que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decíte Que no quiero que estemos de pasajeros Que de pronto se vendí y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo si no estás al lado mío Se dejarán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida 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 Ya me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final se cambia, ¿dónde vas a estar? Voy a esperar Cuando se llama de verdad no existe un tiempo Y te juro que no es el final, te cuento El destino no nos puede cesar Como mi arte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias